Yo, quizá yo no di lo mejor, pero al menos no lo intento Y ya no entiendo yo quién soy, solo sé por dónde voy Entendí que estar más malo necesita del amor Y yo no sé qué tú quieres, ni siquiera mi alma ha visto Porque el cuerpo envejece y los sentimientos mueren Quizá yo no sea tan distinto y no me muevo de los mismos A mí me mueve el sentimiento, eso caigo en un abismo Cada vez que era un tema, teníamos esas copanas Y el entorno no coopera, y eso es lo que más me duele Que hago como si supiera, que a mí me hace mal Pero yo sé que por dentro, tengo muchas cosas malas Tengo cosas que trabajar, eso que no hablo con nadie La gente que vive de afuera, es normal que solo hable Y gracias a mis amigos, que siempre están ahí Que no lo demuestro mucho, pero lo quiero por ahí Perdóneme si soy colgado, ya no escribo cuando grabo Todo lo que estoy contando, no me salió del corazón Entendí que soy sencilla A veces me da miedo hablar, ni me conozco a mí O no puedo hablar con alguien más Por eso ahora mola música No me deja de depresar Ya te juro que lo que sentí que si era de verdad Dediqué varios temas a gente que no lo merecía Pero no me arrepiento de nada, lo guardo como melodía Cada día en el pecho siempre fue pa' ti Eso no lo olvides más Y si tú quieres volver para mí No mensaje ni te abraza No di lo mejor Pero al menos ahora lo intento Y ya no entiendo yo quién soy Solo sé por dónde voy Entendí que estar más malo necesita el amor Y yo no sé que tú quieres Si quieres mi alma ha visto Que el cuerpo envejece Y los sentimientos más Y ellos no son tan distintos Y no me mueven los míos A mí me mueve el sentimiento Es ok, bueno, no vimos